Trista y calapada de cuerpos Alguien te ha pasado Rastros de nostalgia que han llevado Un amor ya fracasado Ojos que te buscan a un sabito Que no estarás a mi lado Ojos que suplican que un milagro Te devuelva mis brazos Que difícil es entrar de lleno Alguien sin incantos Con temida pena Puedo amarse En la invencidad De un llanto Y de noche Mi corazón Despacio Resentirá En la invencidad Y de noche Mi corazón En la invencidad Y de noche Mi corazón En la invencidad Y de noche En la invencidad Y de noche Mi corazón En la invencidad Y de noche En la invencidad Y de noche En la invencidad Y de noche Trista y caldición Y de noche En la invencidad Y de noche Y de noche